No está muerto. No sabemos. No puede. Esto es mi culpa. No. Le dije a mi papá que quería dejar de casar y desde entonces ha andado solo de ni callarme. ¿Cómo se tardaron, idiotas? ¿Quién rayos eres? El cuerpo pertenece a Héctor Salazar, pero adivinen a quién pertenece la mente ahora. A Crida. ¡Guau! A la primera debe ser el cerebro de los dos. ¿Dónde está Samuel Campbell? ¿Te refieres a rabias? Perdón, el hombre que me capturó, torturó y que fue siempre desagradable tanto en modales como en olores. No se molestó en darme su nombre, así que lo llamé rabias. Samuel funciona también. Te hicieron con mi padre. Yo soy abeja obrera. No nos dicen todo. Me dejaron aquí para darles un simple mensaje. Nuestro trabajo aquí en la torre terminó. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Toda esa dulce, dulce esencia de monstruo está en nuestras manos. ¿Para qué es eso? Para la reina tonta. Así que relájense, vayan a casa y disfruten de la poca vida que les queda. Dime cuál es su plan. Y dime dónde está mi padre ahora. Empiezo a ver el parecido. Ya te dije todo lo que sé. Nada puede parar lo que viene. Tenemos una caja que te contradice. Eso no servirá para nada. Ya veremos. Muy bien. Ya diste el mensaje. Deja ir a Héctor. No tiene caso. Mi estancia aquí ha acabado con él. Los humanos son muy débiles. Y la verdad, con lo que viene para la humanidad, yo diría que Héctor la tuvo fácil. ¡Larga vida a la reina! ¡Larga vida a la reina! ¿Cómo vas? Sigo valorando las esencias. Trato de encontrar la mezcla óptima. Esta magia es compleja. Te pusimos en ese... saco de huesos porque él era bueno en eso. Lo es. Sé que esto no te dañaría. Pero me gustaría torturar tu cuerpo real en donde te duela más. Trabaja. Rápido. ¿El juego empezó? Estará listo, lo prometo. Así me gusta. Vaya. Si estás aquí, significa que nuestros amigos hallaron a Héctor. ¿Eso dijeron? Bien. Haremos un intercambio, entonces. Haremos un intercambio. ¡Gracias! Haremos un intercambio.